Los actores Felicity Jones y Diego Luna encabezaron el desfile de estrellas durante el estreno en Londres de Rogue One, una historia de Star Wars. Es una película donde los héroes son de carne y hueso, es la época más oscura en la galaxia, donde no hay Jedi, y es la gente la que tiene que salir adelante y luchar, involucrarse, y es una película que te invita a eso, a involucrarte en el cambio. Durante la alfombra roja, Luna señaló lo que significa ser el héroe en esta esperada cinta de acción. Es un momento especial porque llevo dos años trabajando en este proyecto y esperando este día para que además pueda empezar a compartirlo con mi familia, mis amigos, contarles qué me pasó en este viaje en el que tuve que mantener todo en secreto por tanto tiempo. El actor mexicano es el capitán rebelde Cassian Andor, mientras que Felicity Jones da vida a la heroína Jean Urso. La relación es una de colaboración y lo ves con Cassian y Jean, que ellos necesitan los otros. Creo que eso es lo que es tan importante y es lo que es tan moderno. No es solo él haciendo todo y ella está traiendo detrás, no debería ser que ella está haciendo todo y él está traiendo detrás, tiene que ser una paridad y una igualdad. A la galería Tate Modern también asistió el danés Max Mikkelsen, quien protagoniza a un científico que colabora con el imperio. Otro de los asistentes fue el conocido actor Forrest Whitaker, quien hace el papel de un veterano líder rebelde. Me encanta el personaje, Sal Guerrero es una persona muy interesante, fue interesante tratar de entender y tratar de descubrir por qué se siente como un guerrero de libertad, que era necesario hacer lo que debía hacer para parar este evento de suceder y parar de alguien destruir el mundo que él sabe. La nueva película de Star Wars incluye a los famosos personajes que ya son un ícono de la cinematografía mundial, entre ellos Darth Vader, los famosos androides y muchas sorpresas más. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Naughty Mix.